... ...es Adrián Sánchez durante la entrevista que ha concedido a 8 Televisión Chiclana... ...y en la que ha hecho balance de su breve, por ahora, etapa política... ...al frente del grupo municipal Ganemos... ...y de su visión de la corporación local Chiclanera, ahora que forma parte de ella. En un momento les daremos más detalles de lo que dio de sí esa entrevista... ...y les mostraremos más imágenes del triatlón de Chiclana, que es esto que ven... ...que se disputó este fin de semana, poco antes, por cierto, de que Butrón... ...se proclamara campeón de España de motocross, un año más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana... ...de los informativos de 8 Chiclana Televisión. Comenzamos aquí este espacio de noticias, no sin antes hacer un repaso... ...a los titulares de la jornada. Vamos con ello. Adrián Sánchez suspende la gestión del gobierno local. En una entrevista a 8 Televisión Chiclana, el portavoz de Ganemos asegura... ...que no se están dando pasos para atender a las necesidades de la localidad. La de Sánchez ha sido la primera de las entrevistas semanales... ...que esta casa tiene previstas con los representantes de los partidos en la oposición. Urbanismo convoca la mesa local de seguimiento del PGO para el 14 de este mes. González asegura que la citación fue el viernes y que el líder del PP, Andrés Núñez... ...debía saberlo cuando hizo sus declaraciones, criticando la falta de información... ...a la oposición sobre el estado del documento. Izquierda Unida reclama resolver las deficiencias de protección civil en Chiclana. Dice que el abandono de este servicio viene de la anterior etapa corporativa... ...pero que el nuevo edil del área tampoco ha tomado parte en este asunto. Dos detenidos por su presunta implicación en el robo de una nave del polígono Pelagatos. Según la policía local, el delito se produjo con el método del Butrón. José Antonio Butrón suma a su palmarés su décimo título del Campeonato de España de Motocross. Falta una prueba, pero ya es vencedor matemáticamente. Ganemos Chiclana suspende al gobierno local del PSOE tras los primeros meses al frente del ayuntamiento. Dice el concejal Adrián Sánchez que no se están dando pasos para atender a los más necesitados... ...y sí, en mantener privilegios que nada tienen que ver con lo que necesita el pueblo. Entre las medidas que propone están la de recortar gastos y aquí pone el acento en partidas como la de asesores, cargos o las destinadas a las hermandades y cofradías. Ganemos Chiclana suspende la labor del PSOE al frente del gobierno municipal. Su concejal Adrián Sánchez lo expresó así de claro en la entrevista que concedió a Ocho Chiclana, en la que señaló la falta de interés por ayudar a los que más lo necesitan por parte de los socialistas. Y es que esta formación política ya lo adelantó en la campaña electoral. La prioridad deben ser las familias. Desde mi punto de vista, con la situación que tenemos, ha habido una modificación de crédito, este último pleno, en el que se han otorgado a la Iglesia de San Telmo y a dos hermandades más 10.600 euros. Y con ese dinero como una familia durante un año, aunque sea con pocos recursos, pero como una familia durante un año. Entonces, salvar a la ciudadanía es cuestión de prioridad. Para Adrián Sánchez, las políticas de empleo que pretende poner el PSOE en marcha, aunque no las conoce, dice que bienvenidas sean... ...siempre y cuando den soluciones reales a las personas. No obstante, desde Ganemos abogan por otro tipo de fórmulas para conseguir trabajo. Así que es verdad que yo soy partidario de otro tipo de políticas de empleo en la que se fomente el autoempleo, en la que se fomente la ayuda, evidentemente, a que la ciudadanía salga adelante por sí sola. Sin necesidad de apoyo, ni ayuda, ni de ningún tipo. Uno de los caballos de batalla del partido de Sánchez ha sido evitar los desahucios. Desde Ganemos Chiclana están convencidos que si se quiere apostar por evitar que las familias las echen de sus casas, el ayuntamiento puede hacer más de lo que viene diciendo el PSOE. El ayuntamiento tiene muchas posibilidades para presionar a un banco, sobre todo cuando trabaja con cientos de millones de euros al año. Tiene tratos con los bancos a diario. O sea que algo puede hacer el ayuntamiento. Acuerdos puede llegar, seguro. El concejal de Ganemos Chiclana también se manifestaba en contra de la subida de impuestos porque la ciudadanía ya lo está pasando lo suficientemente mal como para que les obliguen a desembolsar más dinero. Por lo demás, su formación seguirá peleando por una renta básica para todo aquel que necesite que le echen una mano de manera urgente. Solo así, según Sánchez, se podrá aliviar la situación de muchos chiclaneros y chiclaneras. Les avanzamos desde ya que esta de Adrián Sánchez ha sido la primera de las entrevistas de actualidad que 8 Televisión Chiclana realizará a los portavoces y la portavoz de los grupos municipales del ayuntamiento. Serán los viernes de menor a mayor representación, así que la próxima será a Daniel Martín, que es portavoz de Por Chiclana, si se puede. Vamos ahora con otro asunto. Representantes de los cinco partidos presentes en la Corporación Municipal han sido convocados a la mesa local de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana. La información la facilita este lunes la Edil de Urbanismo en respuesta a las peticiones realizadas desde el Partido Popular, aunque matiza que la citación se cursó el mismo viernes. González cree que esta reunión demuestra la política de transparencia que está realizando el Gobierno Municipal. El equipo de Gobierno ha convocado para el próximo miércoles 14 de octubre a la mesa local de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana. Están citados representantes de los cinco grupos municipales del Ayuntamiento de Chiclana, informa la Edil de Urbanismo, Ana González. A diferencia de lo sucedido durante el anterior periodo corporativo en el que la oposición no era partícipe de este importante asunto, el actual Gobierno sí cuenta con el resto de partidos políticos para debatir y analizar los pormenores del documento, resalta la concejal socialista. Según González, por mucho que le moleste a otros, la transparencia y la participación marcará estos próximos cuatro años. La convocatoria se envió el pasado viernes, justo el día en el que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrés Núñez, reclamaba de nuevo una junta de portavoces para informar sobre el estado del PEGOU. Para la responsable de Urbanismo, Núñez hizo estas declaraciones a sabiendas de la llegada del correo electrónico en el que se citaba para la reunión. González acusa al Popular de actuar de forma oportunista y nada elegante. En su opinión, Núñez debería comparecer de nuevo ante los medios para desmentir sus afirmaciones y anunciar su presencia en la mesa de seguimiento. El Gobierno local pretende que la aprobación provisional del PEGOU sea en noviembre. Después se abrirá un plazo de un mes para su exposición pública y presentación de alegaciones, al tiempo que se solicitarán los correspondientes informes sectoriales. Una vez recibidos los informes y analizadas las alegaciones presentadas, habrá una nueva aprobación provisional. El equipo de Gobierno prevé que la aprobación definitiva sea entre mayo y junio de 2016, antes de finalizar el periodo de vigencia de las normas sustantivas. Bueno, pues sí que ha hablado el presidente del PP, Andrés Núñez, pero no para desmentir nada sobre el PEGOU, sino para lamentar la última subida del paro registrada en la ciudad. Los datos se los dimos el viernes, pero los recordamos. Más de 600 personas han regresado al paro en septiembre y el total supera de nuevo las 13.000 personas en paro. Núñez insta a todas las fuerzas políticas y sociales a sumar esfuerzos para contrarrestar esta situación. El Partido Popular, a través de su portavoz en el ayuntamiento, Andrés Núñez, asegura lamentar profundamente la nueva subida del paro registrada en Chiclana. El Popular exige al PSOE del equipo de Gobierno que, de manera inmediata, ponga en marcha los planes de empleo que prometió desde la oposición y que aseguraban los socialistas acabarían con el paro en la ciudad. En opinión de Núñez, la actitud del PSOE en la oposición fue denigrante, al usar la desgracia de muchas personas en paro vendiéndoles humo y presentándose como salvador de la ciudad. Ahora, más de tres meses después de llegar a la alcaldía, nada se sabe de sus anunciados planes de empleo, según ha dicho Núñez. Para el presidente del PP local, una ciudad como Chiclana, con más de 13.000 personas demandantes de empleo, precisa de la inmediata puesta en marcha de los planes de empleo que la Junta de Andalucía financia con fondos estatales, así como los planes municipales de empleo que prometió el PSOE local antes y durante la campaña electoral. El también presidente del PP recuerda que, durante su etapa en el Gobierno local, solicitaron a la Junta de Andalucía como administración competente en materia de empleo que se les concediese permiso para poner en marcha diferentes planes de empleo municipales, obteniendo por parte del Gobierno andaluz del PSOE continuas negativas.